A partir de las 6 de la tarde, estamos Aira Palma, un sueño hecho de realidad. Artistas de todas maneras a ver, que van a divertir, vamos a ser Javier. A partir de las 6 de la tarde, en el 12 de San Diego Aira Palma, están todos morenos y invitados. A partir de las 6 de la tarde, en el 12 de San Diego Aira Palma, están todos más en el 12 de San Diego Aira Palma, están todos más en el 12 de San Diego Aira Palma. A partir de las 6 de la tarde, en el 12 de San Diego Aira Palma, están todos más en el 12 de San Diego Aira Palma, están todos más en el 12 de San Diego Aira Palma. Un sueño hecho de realidad. Bueno, amigos, ya lucha. Vamos, amigos. Qué bonita la chica, más mamadita. Qué bonita. Cuidados, un aplauso fico. Ay, vida, sí, vida, sí, vida. ¡Gracias!